hola a todos qué tal cómo estáis espero que muy muy bien el día de familia os tengo este look que veis aquí súper drama súper glam súper glow hoy me levanté dramática y bueno es un look de fiesta para algún evento especial que tengáis así que espero que os queréis hasta el final a verlo y toméis nota si eres nuevo te invito para que te suscribas a este canal de guapos y guapas muchas gracias por el apoyo familia y nada más aquí entra el vídeo bueno y como podéis ver ya tengo hecho un ojo y vamos a poner el otro lo que vamos a hacer siempre 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 chicas es usar un primer o prebase de ojos o corrector en esta ocasión estoy usando el de mac pre prime 24 horas este de aquí y nos lo vamos a aplicar a toquecitos con la yema del dedo en todo el área del párpado del ojo hacia toquecitos y después lo que vamos a hacer es sellarlo con polvo para que a la hora de pasar las sombritas se nos deslice muchísimo mejor vamos a usar yo voy a usar el laurel mercier este de aquí y los ellos chicas para que no tenga problemas a la hora de difuminar muy importante esto caes así con el dedo lo sentís bien suavecito quiere decir que está listo para empezar y yo lo que voy a hacer es usar esta de cinta cinta adhesiva de celo y lo voy a aplicar aquí al final del ojito para que nos quede el ojo más más rasgado más de gata y me lo voy a poner aquí donde nos acaba el ojo en diagonal en dirección donde acaba nuestra ceja hoy vamos a usar una de mis paletas favoritas y es la de modern renaissance de anastasia de verbo legios chicas y un color que yo he usado muchísimo es de este de aquí el love letter vamos a usar este de aquí el love letter que es un rosado bien intenso acabado mate y un consejo que os puedo dar chicas con estas sombras son muy 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 pigmentadas así que os recomiendo menos es más muy poquito pigmentos lo que hacemos es esto agarramos muy poquito vale tac tac y siempre 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 quitas exceso vale y vamos a empezar desde la cuenta donde se nos hunde el ojo chicas el huesito aquí en el medio ni abajo ni arriba sino en el medio y vamos agregando poquito a poquito este rosado y lo vamos agregando para el interior sin miedo puedes hacerlo así como de lado a lado o en circulitos pequeñitos poquito a poquito yo prefiero empezar de poquito a poquito le voy agregando más y más vale quito exceso y siempre tendré tiempo de pues agregar más si me hace falta pero prefiero que me falte a que me sobre este es un color muy bonito de lado a lado del lado a lado con paciencia vais difuminando hasta ahora he usado la brocha 217 de mac ahora pasamos a una un poquito más grande como puedes ver la diferencia es la 224 de mac vale y lo que vamos a hacer es agarrar el mismo color rosadito vale y difuminarlo otra vez para que nos aseguremos de que está bien difuminado al ser más grande nos ayuda a difuminar muchísimo mejor toda el área donde queremos que quede el color o el pigmento son los mismos movimientos chicas ahora voy a pasar a la brocha 221 de mac es un poquito más finista más finita que las otras dos y vamos a seguir con un color marrón chocolate es el cyprus humber es este de aquí chicas es más oscurito vale y vamos ya a empezar a profundizar toda esta área acordaros poquita cantidad muy poquita de verdad es que ha sido así y el pimento se cae es muy pigmentado vale y este muy importante lo vamos a aplicar aquí donde acaba el ojo donde se nos hunde justo ahí de lado a lado para ir profundizando esta área pero cuidado mucho cuidado este marrón no lo queremos en todo el ojo vale zig zag de lado a lado con mucha paciencia lo vamos a ir llevando al interior también pero sin movernos siempre en la misma dirección de lado a lado de zig zag zig zag ahora lo que voy a hacer es que voy a agarrar otra vez la brocha grande la 224 con un poquitín tintín de rosadito y lo vamos a mezclar con el marrón arribita no en el medio arribita para que se pierdan entre ellos perfecto ahora sí vamos a darle un poquitín más de profundidad y vamos a usar de la paleta soft glam está de aquí de anastasia bergoli hills también vamos a usar un negro mate el no no estoy aquí acabado mate vale para dar más más profundidad pero éste solamente mira con la brocha 221 de mac un tintín tinto exceso exceso y lo aplicó justo donde acaba el ojo aquí donde se nos pliega el ojo justamente aquí en el exterior no en el interior solamente aquí de lado a lado así es que lo vamos a hacer para darle un tintín más de profundidad pero éste no lo voy a llevar al interior solamente en el exterior vale blen 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 bien difuminado ok ahora con una brocha bien pequeñita vamos a usar el fix plus de mac lo vamos a aplicar primero en la brocha para que el color sea más intenso cuando son colores con brillos o satinados chicas os lo recomiendo el fix plus de mac para el color sea más intenso no en tonos mates solamente con brillo vale vamos a usar la de soft glam otra vez de anastasia y vamos a usar el rose pink es este rosadito tan bello de aquí quedé enamorada de este color y éste lo vamos a aplicar en todo el párpado chicas a toquecitos quitamos exceso repito es muy pigmentada me voy a dar de un espejito y lo vamos a aplicar bueno realmente a toquecitos yo lo que hago es de esto lo aplicó y lo arrastró y ves que enseguida agarra más el color se vuelve así más intenso y en vez de hacer así y arrastrándolo es mejor porque así no me cae pigmento aquí en el área del corrector otro truco chicas poner es polvo suelto aquí para que no os mancháis si ya tenéis la base y el corrector aplicado muy bien y ahora lo que voy a hacer es agarrar otra vez las dos dos uno de más y mezclarlo aquí en el medio con el rosadito que acabamos de aplicar ahí está de iluminador vamos a usar el de anastasia verde elegidos el andrés y estoy aquí chicas vale y lo vamos a aplicar con la brocha 228 de mac esta pequeñita de aquí en el punto alto de la ceja para iluminar me tiene enamorada este iluminador mira qué brillo tan bonito justo justo debajo de las cejas chicas no no lo intentes mezclar aquí en el medio porque si no se nos va lo otro ahí está y después rápidamente agarro la brocha 224 de mac y los mezclar entre ellos entre ellos el rosadito con el iluminador que se pierdan entre ellos en el lagrimal vamos a usar el gliss tenning es este doradito de aquí este de aquí chicas es bien bonito vamos a iluminarnos esta área de aquí y seguimos ahora viene la parte de el kata y vamos a delinear más el ojo darle más profundidad y voy a usar de l'oréal de super slim infalible este de aquí este delineador tipo bolígrafo que yo le llamo para hacernos el cartel entonces como tenemos ya el celo os va a hacer de mucha ayuda chicas a las que os cuesta de hacer el cata y y más en el lagrimal para definir más del ojo voy a usar de mac el cromo line y el eyeliner black black de mac estoy aquí chicas me voy a usar con me voy a ayudar de esta brochita de punta finita finita y vamos a pues marcar más el área de queda el lagrimal muy bien ahora ya vamos a quitar el celo aquí está muy bien y qué es lo que pasó aquí que como ya tenía corrector se me quitó un poquitín así que voy a retocarlo un poquito chicas una gotita de corrector ahí está que lo voy a hacer es difuminar lo muy bien con mi esponjita aquí está tac 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 y después le pongo polvo encima y aquí no pasó nada chicas para la parte de abajo del ojo vamos a usar el mismo rosadito este de aquí vale en zig zag y estoy usando la brocha 2 10 de make a forever es una de mis favoritas y empezamos de donde acaba el ojito en la parte exterior y la vamos llevando de lado a lado a la interior así zig zag yo a medida que voy haciendo el ojo voy comparando uno y otro que estén a la misma a la misma altura todos los dos ojos igual de sombra de pigmento que esté todo igual bueno y ahora voy a usar mi lápiz negro favorito de mac el felín el col pencil este de aquí me encanta lo tienes que probar chicas es un negro súper intenso y muy fácil de difuminar aplicamos dentro de la línea de agua me voy a ayudar de la brochita de mac para difuminar el negro que no quede marcado sino bien difuminado con cuidado de no mancharnos chicas vuelvo a agarrar el eyeliner gel de mac y me defino mejor el lagrimal con el negro bueno y ahora lo que hacemos es rizarnos nuestras pestañas eso nos ayuda a abrir más la mirada voy a usar la light cameras flashes de tarte esta de aquí chicas nos vamos a aplicar como no pestañas no puede faltar en este look y voy a ponerme abajo las verdel de una a una y en la parte de arriba las de mia secrets la 120 ok intento también no poner máscara a las falsas porque así las puedo reusar más fácilmente más veces muy bien lo que voy a hacer ahora es marcarme un poquito más mi bronceador con el de chanel esto es en el número 10 lo digo 50 me encanta porque es un tono bronce que queda muy natural me voy a marcar más los fúmulos hoy va de rosa y me voy a aplicar este rubor de aquí de mac el switch for my sweet extra dimension mira qué bonito hace como un brillito nos lo aplicamos en los pómulos y seguimos con el iluminador de anastasia berberle hills este de aquí mira 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 me encanta mira qué bello wow lo conecto con el punto alto de la ceja chicas voy a usar el perfilador de labios edge to edge de patrick star con mac colaboración que hizo es un rosadito muy bonito y nos lo aplicamos nos lo percibamos voy a usar el labial lip paint de targe el namaste en el tono namaste es un rosado precioso como veis este tono nude nos va a suavizar el look de ojos algo que yo hago también con una brocha de corrector limpio las comisuras del labio para que se vean más limpias más definidas y con esto terminamos y el último paso sería aplicarnos un setting spray para que nos dure más el maquillaje voy a usar el lock it de cat bonding cerramos los ojitos y nos lo aplicamos asegurados de no estar muy muy cerca y esperamos que absorba bueno y este es el look final espero os haya gustado muchísimo que lo hayáis disfrutado y que lo pongáis en práctica abajito os voy a dejar todos los productos usados y si eres nuevo bueno pues te invito a que te suscribas y no te pierdas ningún vídeo semanal que estamos subiendo dale like no te olvides y compártelo con toda tu gente dejadme por favor también abajito que queréis ver en próximos vídeos que yo siempre os escucho vale os quiero muchísimo besitos chao chao